Tú solo tócame, bésame, abrésame, úsame, siénteme nena, acaríciame, de besen siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame, tócame, bésame, abrésame, úsame, siénteme nena, acaríciame, de besen siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame, tranquilízame, cuando te sientas sola, ven búscame, con esa mirada hipnotízame, idiotízame con el olor de tu perfume Sabes lo que tienes, por eso presumes, cuando te me acercas los grados me suben, desde la primera vez no me contuve y te hice el amor arriba en una nube Tú y yo, el cuerpo sudado y juntitos los dos, el humo flotando por la habitación Tú conoces, muestran cuál es mi intención y no te hablo de amor porque también tienes roto tu corazón Por una traición, así que mejor te voy dando pasión con esta canción, tú llámame cuando quieras mi atención Tú solo tócame, bésame, abrésame, úsame, siénteme nena, acaríciame, de besen siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame, tócame, bésame, abrésame, úsame, siénteme nena, acaríciame, de besen siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Si tú ya sabes lo mucho que a mí me encanta, así yo sé muy bien que tú no eres una santa Eres una de la mini falda, déjame acariciar tu espalda, tus nalgas, tus tetas, comerte completa Hasta que ruegues porque te la meta, tu jefa ni me quiere ver la jeta Vámonos pa' otro planeta, eres mi cardio y mi dieta, que chamaca tan coqueta No sabes cómo me gusta cuando vienes y me buscas y en la cama te emociona que digas que eres mi puta Ven y arráncame la ropa que hoy te la hago como nunca y comprendo que estás loca pero eso a mí no me angustia No me angustia bebé, sabes que cuando quieras puedes volver, 365 días te quiero ver Y el otro año también, ven y trátame bien, yo te doy un millón del uno al cien Quítate la ropa mami y ven a hacerme eso que me gusta a mí Tú me pones de colores y mi mundo está en gris y no estoy enamorado pero siempre estoy pensando en ti Quítate la ropa mami y ven a hacerme eso que me gusta a mí Tú me pones de colores y mi mundo está en gris y no estoy enamorado pero siempre estoy pensando en ti Tócame, besame, abrázame, úsame, siénteme nena, acaríciame de besen siempre de Enero a Diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Tócame, besame, abrázame, úsame, siénteme nena, acaríciame de besen siempre de Enero a Diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Ay, yo quiero hacértelo bien, ay, como los locos sin fanar Ay, agua en la brilla del mar Ay, yo quiero hacértelo bien, ay, como los locos sin fanar Ay, agua en la brilla del mar